hola buenos días hermanas del grupo queriendo poder comunicarnos por medio de esta herramienta que dios puso en nuestras manos hoy este me levanté pensando que nosotros podemos comprometernos cada día a hacer algo bueno por ejemplo levantarme temprano porque ningún día es suficientemente largo como para hacer todo lo que se debe por ejemplo podemos elegir algunas de estas elogiar a tres personas ser valioso para alguien no perder una hora en la mañana y gastar el resto del día buscándola atacar un problema mayor que yo hacer una pequeña mejora en cualquier área cambiar mi mentalidad gracias a dios es viernes por gracias a dios es hoy hacer por lo menos tres cosas que me saquen fuera de mi zona de comodidad morir a mí misma dar gracias por el pan de cada día hacer algo diferente dejar a alguien en mejores condiciones de la que lo encontré dar mi mejor tiempo la comunión con dios vivir en la base de la regla de oro para no tener que disculparme en el futuro por mis acciones